complementando lo que muy bien había visto, el diagnóstico potencial de la hemorragia subarada en el DEA. En este momento de la charla lo que propongo para revisar es cuáles son las etiologías no aneurismáticas y además de eso, cómo es el constructo diagnóstico que uno realiza como médico para llegar a ese concepto definitivo. Entonces, ese es el contenido de la charla. Tres tópicos importantes. El primero es entender cuáles son las herramientas que uno tiene como médico al momento de poder dar un diagnóstico de la presencia de un aneurisma como causa de una hemorragia subarada en el DEA. Entonces, es una revisión a grosso modo de la evidencia que evalúa cada una de las herramientas disponibles contrastándolas entre sí para mirar cuál es la resolución, ventajas y desventajas. Segunda parte de la charla va a ser el diagnóstico diferencial qué otras enfermedades pueden generar un patrón desangrado como el que estamos revisando en el tema de hoy. y como tal, digamos, lo último de la charla que quiero proponer es un algoritmo o un análisis sistemático que pueda definir mediante ese uso de herramientas. Es decir, es como una hemorragia subarada en la idea no aneurismática. Entonces, como su nombre lo dice, es un sangrado en ese espacio donde en un escenario con un ejercicio médico tanto en el contexto clínico y paraclínico no se encuentra una aneurisma como el causante del sangrado. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la clínica de las hemorragias subarada en el DEA no temiológicos como los que sirven como una ruptura en el aneurisma. Entonces, la clínica se puede sobrelayar y no estamos sin discriminar una de la otra. Hay que tener en cuenta que epidemiológicamente hablando, este tipo de sangrado no aneurismático representa un cuarto de todas las hemorragias con ideas espontáneas. Entonces, esta es la primera parte de la charla de mirar qué herramientas contamos para poder saber si lo que genera el paciente sangrado es secundario a un aneurisma. Ese es un artículo del FOCUS en el 2019 de Estudios Imagenológicos en Neurocirugía. Los invito a revisar, es un artículo muy detallado donde encuentra una gran cantidad de fases para analizar en el paciente donde no se encuentra una etiología aneurismática qué hacer. Entonces, lo que hay en dos maneras para saber si la hemorragia es una idea de un paciente es de etiología aneurismática. Una, cuando el paciente se muere y uno hace un análisis por una necropsia o dos, por imágenes. Son los dos escenarios que uno puede tener. Idealmente sería el segundo y lo que vamos a hacer en esta charla es hablar sobre la segunda parte. Entonces, tenemos varias estrategias. Una de estas sería la parengeografía cerebral. Se considera como tal el gol estándar. Y es como tal gol estándar, primero porque fue la primera estrategia imaginológica para poder documentar la presencia de esta patología. Además de esto, comparado con los otros elementos imaginológicos para estudiarla, da una mejor relación temporo-espacial. El análisis del flujo en vivo de la patología vascular permite una mejor comprensión de la misma. Y digamos que hasta la fecha, comparado con los otros estudios, no hay uno que supere esta resolución temporo-espacial. Por eso es que es el gol estándar inicialmente. Como todo estudio, y sobre todo este estudio que es un estudio invasivo, tiene una tasa de complicaciones que depende. Depende de quién la haga, siendo digamos que el más temido de todos una lesión neurológica irreversible. Y va a depender porque digamos que a comienzos de su sistematización en el 92, la tasa de complicaciones llega casi al 1%. Sin embargo, a medida que ha avanzado las técnicas y sobre todo los catetes que se emplean en la parenqueografía, con menor tasa de lesión endodoluminal, la tasa de complicaciones se ha reducido drásticamente. ¿Qué ventajas ofrece la parenqueografía? Y es importante tener en cuenta que es por sustracción digital, comparado con los otros estudios, es que digamos que ésta permite analizar bien las dimensiones de la neurisma. También la ventaja es que porque es de sustracción digital, muy bien como nos comentó Víctor en las anteriores charlas, la sustracción digital lo que hace es hacer una comparación de una radiografía de cráneo usando el hueso y hace un negativo de suprimirlo en la reconstrucción como tal de la parenqueografía con el horoscopio. Entonces, por eso es buena porque da una mejor capacidad de definir las estructuras vasculares de la base de cráneo. Por eso es que es muy buena cuando es con sustracción digital. Comparada con las antiguas, que obviamente no se hacía eso, y pues tenía la mayor complicación por sobrelapamiento del hueso o de la base de cráneo. Entonces, como iba diciendo, la ventaja inicial es que permite una mejor caracterización de la geometría vascular. Todo lo que acaba de decir. Y otra cosa importante es que permite ver ramas salientes. Que esto es una desventaja usual en los otros estudios que mencionaré. Sin embargo, por supuesto, como cualquier elemento, tiene desventajas. Y una de las desventajas claramente mencionadas para la parenqueografía está en dos. Inicialmente, la presencia de, o por identificar, dado que es un análisis intraluminal, puede ver trombos intrasaculares. Porque, por supuesto, esto no se va a dar en la parenqueografía y pueden, o evitar ver un aneurisma, o dos, infraestimar el tamaño de la misma. Y lo segundo es que las calcificaciones, digamos que por el protocolo como tal que sea por su acción digital, donde se omita el calcio, todo lo que tenga con ese escenario, puede que uno no observe las calcificaciones, usualmente no las observo, las calcificaciones aneurismáticas. Y, por lo tanto, estos dos escenarios pueden tener un, digamos, si uno omite o deja de tener en cuenta esos hallazgos en un manejo quirúrgico puede tener una implicación seria. Por ejemplo, el manejo de un clip para un aneurisma puede romper parte del trombo y generar un émbolo con un consecuente infarto cerebral asociado. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el valor estándar para buscar un aneurisma, se han buscado estrategias no invasivas, que lo que intentan es llegar al mismo nivel de resolución y de sensibilidad que la panangiografía. La segunda que contamos es, digamos, el angiotarco. Y, digamos, que la pregunta que uno se hace siempre y lo que todos, digamos, cuando uno revisa la literatura es ¿qué tan certero es comparado con la panangiografía? Se introdujo esta técnica de imagen de más o menos en los 80 y a medida que ha pasado las décadas a mejorascibilidad, la capacidad de detección de un angiotarco para un aneurisma va a depender sobre todo del tamaño del mismo, siendo como el punto de corte clásico 3 milímetros. En este estudio de los 2000, que es un estudio clásico reportado en la literatura que revisé, se toma como punto de corte porque se identificó, digamos, en una revisión sistemática, que cuando el aneurisma me llama de 3 milímetros la capacidad del angiotarco para el calor era casi del 100%, que caía dramáticamente cuando era menor a este. Unos estudios más recientes, este es un metaanálisis publicado en el 2011, donde se usan 45 estudios y se analizan, se encontró que con la... vimos que en ese estudio previo del 2000 no se tenía en cuenta el impacto del sistema de multidetección que tenían los tomógrafos, en este nuevo metaanálisis sí. Se encontró que la resolución mejoraba, tanto llegando con un corte de sensibilidad del 95% y especificidad. Para... ...más pequeños, menores a 4 milímetros. Digamos que este estudio iba avalando el sistema de multidimensional mejorado a medida que había pasado el tiempo. Se han hecho nuevos estudios, mirando por qué esa sensibilidad y especificidad va a depender de lo que usted mire. Y de lo que usted mire va a depender de qué arteria está analizando, por supuesto, ¿sí? Entonces, este es un estudio muy interesante que se publicó en el Journal of World Medical Reviews, donde se encuentra que la tasa de falsos negativos y de falsos positivos es alta, casi el 21%. Una cosa es la sensibilidad y la especificidad, cuando uno mira la epidemiología, eso es diferente de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Digamos que una tasa de falsos negativos o falsos positivos no va a variar según la prevalencia de la enfermedad. Digamos que un valor más exacto para determinar qué tan certero es un examen es este dato. Eso es en cualquier estudio o cualquier examen que usted les analice en medicina. Entonces, lo que pasaba es que ellos se dieron cuenta que la tasa de falsos negativos es que uno de cada cinco indígenas o de la cerebral media, cuando era menor de 5 milímetros, y tenían hemorragias con la idea. Y todo lo contrario que pasa es que se sobreestima la presencia del neurisma cuando se miraban en segmentos como la comunicante anterior y a nivel vacilar. Entonces, esto lleva a pensar que, por supuesto, ese examen tiene, en teoría, buen rendimiento, pero va a depender de la estructura anatómica analizada. Y también es otro estudio un poco más reciente, 2015, donde se identificó que el angiotag es capaz de omitir uno de cada diez aneurismas rotos. Entonces, por estos dos estudios y hay una gran cantidad de biografía subsecuente, se considera clásicamente para las guías, aunque las guías son un poco más antiguas, pero digamos que los reviews posteriores a las guías europeas y americanas se considera que la parenjirofía cerebral está por encima de la angiotagia. Sin embargo, el consejo que vemos en el contexto de un paciente que va a ser definido quirúrgicamente es las dos, por lo que mencioné, las desventajas de la parenjirofía. La tercera herramienta, imaginológicamente, es la resonancia. Y la pregunta que uno se hace en el momento de, digamos, la utilidad que tiene para intentar identificar un aneurisma es saber cuándo hacerla. ¿Sí? Entonces, para entender esto, hay dos conceptos básicos que uno debe manejar al momento de ver una resonancia. Entonces, uno de estos es que está basado sobre todo en si se emplea o no se emplea contraste. ¿Sí? Y ambas van a poder permitir ver los vasos cerebrales. El dispositivo es un protocolo que se llama tiempo de vuelo y se hace con un sistema que se llama sistema de proyección de máxima intensidad. Lo que hace es en que el flujo sanguíneo tiene unos elementos como tal van a ser capaces de ser estimulados o ser afectados por el campo magnético del sonador. ¿Sí? Como tal, el cambio como tal del eje de magnetización. Pero como la sangre se mueve, ¿sí? El momento en que el dispositivo intenta recapturar la imagen no lo va a tener porque la molécula magnetizada ya está lejos como tal del voxel analizado. Por lo tanto, esto genera un fenómeno que se llama el fenómeno de vacío o artefacto de vacío de señal. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que lo que uno ve cuando uno no usa contraste en una resonancia va a ver es la ausencia de la señal, ¿sí? Dado que la sangre se está moviendo en la luz del vaso. Por lo tanto, la imagen no va a ver la pared del vaso o la estructura de la arteria analizada, sino que se basa en que como hay un flujo constante, la sangre va a no mandar señal cuando se recupera como tal la imagen en el top, en el sistema de coherente. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es una ausencia de señal. El sistema es capaz de interpretar eso como un vaso sanguíneo. Esto, este sistema en el cual es un análisis indirecto como tal del vaso tiene un problema. Y el principal punto de vista de esto es que como está, por ejemplo, una neurisma, ¿sí? Donde sabemos que no hay un flujo laminar sino hay un flujo volentón, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay la presencia como tal de un artefacto metálico o también cuando el flujo está ralentizado y llevar a que el análisis por protocolo TOF no sea eficaz para poder ver una neurisma, ¿sí? Por esa limitante, entonces, existe otra manera que ofrece la resonancia para intentar identificar a neurismas que es empleando contraste, ¿sí? Y por lo tanto, se basa en que ya no va a depender del flujo, ¿sí? Como tal intrínseco del vaso, como tal, como el flujo va a depender de la arquitectura del vaso, entonces, eso va a estar sesgado, como mencioné previamente, sino que va a basarse en la concentración del clavo de líneo dentro del vaso. y usualmente la concentración del medio del contraste es homogénea, o sea, realmente es completamente homogénea porque se disuelve de manera así en la sangre, ¿sí? De analizar por tiempos cómo se va iluminando el contraste dentro del sistema arteriovenoso y eso permite tener un flujo turbulento o un flujo lento, el clavo de líneo puede quedarse más tiempo dentro del aneurisma y por lo tanto va a ser más fácil con contraste identificar un aneurisma. En conclusión, digamos que cuando uno compara una con la otra, el medio del contraste permite una mejor resolución tanto temporo como espacial de los aneurismas. Entonces, es un ejemplo donde se compara dos protocolos, uno basado en TOF, otro basado en tiempo de recuperación, en sistema de recuperación temporal con medio de contraste, el primero es sin contraste de la izquierda, el derecho es con contraste de un corte axial donde ustedes observan que en el protocolo TOF se observan como tal trascimiento de la circulación anterior, las arterias carótidas y a nivel de la región anterior, a nivel lo que sería la transición punto vulvar, hay un artefacto de señal no muy claro, muy definido, pero que realmente no permite establecer con cierta claridad si eso es un vaso o no. Cuando se emplea el medio de contraste azul un lado derecho de las pantallas observen como tal que hay un llenado como tal de partes de la rima porque por lo tanto no se observa hiperintenso en esas secuencias. Cristian, perdón, Cristian, es que tenemos problemas de audio. Tenemos problemas de audio. ¿En qué parte quedaron, profe? Sí, es que estoy... En esta última diapositiva. ¿En qué parte quedaron? En la última diapositiva no la escuchamos bien. Bien, entonces repito. Entonces, esta es una imagen... Bien, profe. Ahora me escuchan bien, ¿sí? Me avisan, por favor, que está fallando la imagen acá. Gracias, profe. Listo. Entonces, esta es una imagen comparando un sistema sin contraste y uno con contraste, ¿sí? Entonces, como mencionaba, decía que acá se observa en alta señal el sistema de la circulación anterior correspondiente a las carotidas internas. En el lado de contra también se observa. Quiero que se fijen que adelante, a nivel de la transición punto vulvar, se observa una señal isointensa, pero que no está muy bien definida y no... No quiere decir cualquier cosa, ¿sí? Sin embargo, cuando se emplea el medio de contraste, observe muy bien que hay un llenado parcial de esa lesión por el medio de contraste con un realce como tal muy fino, periférico, en forma sacular, que corresponde a un aneurisma sacular parcialmente trombosado. Es un trombo antiguo, por lo tanto, se ve hipointenso en las secuencias como tal basadas en T1. Por lo tanto, vean que este sistema con contraste da una mejor resolución de un aneurisma, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia significativa con el medio de contraste. Y este es un ejemplo como tal con la reconstrucción basada en la recuperación de tiempo, un medio de contraste donde se observa el aneurisma, reconstruido. Como el aneurisma va a tener un flujo más lento, lo que hace el algoritmo dentro del resonador es tomar diferentes modos en que fluye el gadolinio y lo reconstruye basado en diferentes tomas. Eso fue a los 64 segundos. Bueno, eso no es tan importante. Lo que quiero decir es que en términos generales el medio de contraste es una mejor capacidad de detección de aneurismas. Este es un metanálisis también realizado en el 2014 donde se evalúa la capacidad que tiene una resonancia para identificar aneurismas y lo que se encuentra es que la sensibilidad para identificar un aneurisma comparado con una panangiografía es más o menos del 95% y una especificidad en promedio del 89%. Hay que tener en cuenta que en este metanálisis y la gran mayoría de sus estudios para identificar aneurismas son basados en el protocolo sin contraste o TOF. Y hay que tener en cuenta que este metanálisis hizo mucho énfasis en esto es que la sensibilidad va a decaer si el aneurisma es menor a 5 milímetros. Digamos que clásicamente se ha intentado equiparar el tamaño entre TAC con resonancia pero no. Los estudios después de, digamos, en los últimos 5 o 6 años han mostrado que los aneurismas menores a 5 milímetros tienen una menor... Digamos que usted necesita tener una aneurisma más grande para verlo en una resonancia comparada con un TAC. ¿Sí? Y que al pecan por lo mismo comparado con el aneurisma es que si la aneurisma se encuentra en base en el cráneo va a ser mucho más difícil. La especificidad en este estudio era digamos que tenía un gran intervalo de confianza. Y este gran intervalo de confianza se basaba en que principalmente dependía del protocolo que se usaba siendo más exactos cuando eran con contraste y menos exactos cuando se usaban sin contraste. ¿Sí? Entonces se han hecho otras estrategias para poder identificar un aneurisma. ¿Sí? Y es un estudio publicado si no estoy mal en el 2016. ¿Sí? En el 2016 fue publicado en una universidad de Países Bajos donde se emplean nuevas estrategias para... Digamos que el auge del resonador y digamos que la ventaja que trae es que usted puede intentar sin contraste ver el aneurisma. Es como el espíritu con el cual se han seguido las investigaciones con el resonador. Y se ha intentado hacer con un resonador de 7 teslas. Por ejemplo, de la Nacional es de 1.5 teslas y hay otros... En Bogotá hay otros hospitales que tienen de 3 teslas. Estas 7 teslas pues dan una mejor resolución y lo que se ha intentado identificar o se ha intentado añadir al ventaja de este resonador de 3 teslas es que tiene la capacidad de discriminar entre posibles sacos aneurismáticos digamos que es una transición del lado izquierdo entre A1 y A2 distinguir entre un saco aneurismático comparado con un infundíbulo. Acá por ejemplo está una rama perforante que marca muy bien acá el autor con la flecha señalada. Digamos que esa es la capacidad. Sin embargo, digamos que para resumir estas estrategias por resonancia tienen varios puntos a analizar. Entre esas son sus ventajas y otras son sus desventajas. Entre las ventajas por supuesto y digamos que las indicaciones donde uno podía pensar usar unas resonancias en pacientes que no puedan usar medio contraste. Y otras que no requiere radiación por supuesto. Digamos que eso es importante más que en el diagnóstico inicial de un aneurisma digamos en el seguimiento y por eso es que algunas guías las están implementando como estrategia de seguimiento porque por supuesto una tomografía tiene dosis acumulativas. Además de eso una ventaja de las resonancias es que cuando uno la usa en Ponderante 1 y en T2 permiten ver los trombos intraluminales y ver si es agudo o no. Y además de eso son capaces digamos si uno usará otra ventaja en un escenario más que todo cuando uno se encuentra en un escenario múltiples aneurismas el resonador permite distinguir cuál está roto o no o por lo menos tener un grado mayor de certeza y eso se basa en que los aneurismas rotos usualmente realzan la pared con el contraste más o menos en 80-90% de los casos y que no están rotos no. Entonces digamos que eso es una herramienta imaginológica que podría uno digamos ante la duda de saber cuál es el aneurisma roto por identificarlo mediante resonancia y por supuesto otra ventaja es que se puede usar en gestantes en cualquier periodo de la gestación. Las desventajas es que es difícil encontrar a veces la compatibilidad digamos un paciente que tenga un marcapaso no puede ser usado o un paciente que curse con fiebre secundario al vaso espasmo también es una contraindicación casi absoluta para usar el resonador no está disponible en otro lado también otro problema es que pues digamos que el tiempo para hacer ese estudio es muy demorado y por lo tanto un paciente que esté críticamente enfermo pues no va a poder tolerar fácilmente este tiempo también digamos que diferencia del artefacto en movimiento y digamos que el punto de corte de sensibilidad es mayor comparado con los aneurismas vistos en Agiotac siendo este de 5 milímetros entonces en términos generales donde uno usa una resonancia en términos generales uno lo usa cuando está haciendo screening de aneurismas pero casi nunca o excepcionalmente uno usa este tipo de protocolos sin contrastes en pacientes en búsqueda de aneurisma roto esa es como la mensaje que quiero decir es cuando usarlo cuando está buscando aneurisma no roto o en la duda digamos que eso como lo comentó muy bien Orduña en la charla previa en la duda si hay hemorragia es que es el escenario donde uno usaría como tal un ágil resonancia entonces digamos que esta es la primera fase de la charla les acabo de mencionar los tres elementos imaginológicos con los que uno cuenta para poder buscar un aneurisma la pregunta digamos que parte nuclear del tema es esta charla es saber qué hacer cuando uno se encuentra un aneurisma usted hace los estudios pertinentes teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno de los estudios entonces para eso hay dos digamos que hay dos maneras o hay dos herramientas o dos ejercicios mentales mejor dicho para tener en cuenta uno es que uno debe tener en cuenta de los diagnósticos diferenciales que pueden verse en primeros estudios imaginológicos y saber de una vez si realmente no es un aneurisma el causante y segundo que dependerá de la sensibilidad de cada estudio o de los pasos que se han seguido para saber si ya cumplió el número de estudios suficiente para descartar un aneurisma entonces vamos a hablar primero del diagnóstico diferencial y eso cuando llamamos diagnóstico diferencial vamos a ingrupar todos en las hemorragias subranideas no aneurismáticas y que hay que tener en cuenta es que las hemorragias subranideas no aneurismáticas tienen múltiples patrones de sangrado me refiero a múltiples patrones en diferentes localizaciones y además pueden estar asociadas o no a hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular estos múltiples patrones de sangrado pueden permitir en ciertos escenarios clínicos hacer un diagnóstico diferencial casi definitivo respecto a una posible etiología aneurismática como este es caso traigo usted un ejemplo de la neurobiología de Barkov donde se observa diferentes tipos de pacientes con diferentes patrones de sangrado subranideas de dedo todos de etiología no aneurismática el B por ejemplo es un paciente que tiene una etiología aneurismática el B es un caso de una malformación arteriovenosa el del A es un caso de una hemorragia subranidea perimesencefálica yo explicaré cada uno de estos y C es un paciente que tiene una hemorragia de la convejida cada uno de estos características imaginológicas orientan aunque no es 100% exclusiva lleva alguna causa correspondiente por lo tanto es más fácil determinar su diagnóstico entonces este es un estudio que se realizó creo que en Italia donde se miró digamos cómo les iba a los pacientes cuando tenían hemorragia es una idea que no era secundaria a un aneurisma y ellos digamos que la tarea de colaboración de este estudio es porque hicieron el ejercicio académico diferencialas o clasificar las hemorragias de si eran perimesencefálicas o si no eran perimesencefálicas yo hablaré cómo definir una lo que encontraron es que en general cuando no tienen asociados un aneurisma el pronóstico es bueno principalmente cuando son perimesencefálicas dado que al egreso que usualmente era al mes en promedio un poco menos tres semanas el ranking modificado era menor a dos sin embargo y eso es lo que hace hincapié los autores y cualquiera que revise todas las hemorragias son de edad son no digamos no son no aneurismáticas son de diagnóstico son de exclusión es un diagnóstico de exclusión ese es digamos que el mensaje más importante que quiero llevarles a ustedes en la revisión de hoy es un diagnóstico de exclusión entonces tengan eso en cuenta porque a partir de este concepto este entre comillas axioma médico uno va a ejercer todo el protocolo de estudios que va a desarrollar más adelante hablemos a grosso modo de alguno de estos diagnósticos diferenciales entonces esta sería digamos el primer tema sería la hemorragia de aperimesencefálica entonces en el 91 Rinkel publicó unos estudios o unos análisis imagenológicos de pacientes que están asociados a la hemorragia de aperimesencefálica y unos criterios estos criterios mucha gente no sé yo estoy como dos o tres casos en mi vida de este patrón imagenológico pero clásicamente lo que no tengo en cuenta es que los criterios fueron diseñados para una tomografía así en contraste que fuera tomada en las primeras 72 horas y esto es así porque por supuesto la sangre y la hemoglobina va a tener y sobre todo los fenómenos de degradación temporales que va a afectar su morfología dentro de las cisternas de la base por ejemplo y esto puede hacer que no sea correspondiente una imagen vista después de las 72 horas antes de las 72 horas ¿cuál es el mensaje de esto? si uno ve un paciente que aparentemente tiene una hemorragia en su granidea localiza en las cisternas perimesencefálicas pero la imagen fue tomada después de las 72 horas no lo puede clasificar o no lo puede descartar que sea eso o sea tiene que asumirse que es de otra eterología los criterios son varios digamos que lo más importante es que el centro del sangrado se encuentre en las cisternas perimesencefálicas puede llegar al segmento esfenoidal de la cisterna de la cisterna silviana digamos que son perimesencefálicas ¿sí? o en el segmento esfenoidal de la cisterna silviana o lo que correspondería a M1 ¿sí? ese es como el hallazgo típico más enológico lo segundo es que no se debe ver en la cisterna interhemisférica ni tampoco debe ocupar la parte insular de la cisterna silviana ¿sí? tampoco se debe ver hemorragia intraventricular ni hematomas intraserioriales por lo tanto si uno evidencia cualquiera de estas excepciones no puede definir que sea una hemorragia perimesencefálica y hay que hacer una búsqueda adicional ese es el ejemplo ¿sí? como tal donde encontramos como tal a nivel de compromiso de la cisterna interpeoncular y como tal y parte de AMVIS de este caso de este paciente de 40 años que tuvo un curso benigno pero como tal es un diagnóstico de exclusión ya hablaré cómo hacer en el algoritmo el diagnóstico de exclusión otra causa de hemorragia es una idea no aneurismática bueno la primera digamos que no se sabe hasta el momento no se sabe la causa de la perimesencefálica hay hipótesis ruptura de vasos venulares pero realmente no hay etiología clara no se sabe la segunda es una disección arterial intracranial digamos que esa es una de las causas y graves de hemorragia en la idea en este cuando hay una ruptura como tal una disección arterial se puede encontrar hasta en el 60% de los casos hemorragia es una idea y la causa de la hemorragia es una idea es porque hay una ruptura de todas las paredes del vaso este mismo escenario digamos que cuando se logra contener por un coagulo en el extremo externo de la ruptura se va a conocer como un falso alneurisma porque como tal la túnica media está afectada y es importante tener en cuenta porque esta patología tiene una tasa de resangrado de 40% en los primeros 3 a 4 días entonces digamos es tanto un poco más probable comparado con el aneurisma de resangrado por lo tanto hay que tenerlo siempre en cuenta ¿qué es lo que se ve imaginológicamente en una disección arterial? pues va a depender si se asocia a un saco pseudo-aneurismático o no pero usualmente hay una dilatación fusiforme del vaso comprometido se puede encontrar una estenosis proximal a la dilatación fusiforme y esto está basado en que usualmente estas disecciones como afectan el endotelio se genera un fenómeno protrombótico a nivel de este mismo generando un hematoma intramural sin embargo también se puede identificar cuando la ruptura digamos es contenida por un coágulo en esa dilatación fusiforme se puede encontrar un set de aneurisma que lo llamaremos en forma de valla es importante que sepan que esto entra ante el concepto no aneurismático porque asumiremos aneurisma como todo componente histórico clásico del compromiso de las paredes y como tal lo que sabemos claramente que es una aneurisma como esta no cumple el criterio lo llamaremos dentro del grupo no aneurismático pero en términos generales la aproximación quirúrgica endovascular tiene que ser la misma ¿sí? donde encontraremos más fácilmente o más frecuentemente este tipo de patología la vamos a encontrar en las zonas vasculares donde hay una transición intra y extra rural inicialmente el sitio más frecuentemente documentado es en el segmento B3 o B4 de la arteria vertebral y cuando la pica surge extracranial y hace su ingreso intraural ahí también vamos a encontrar una posibilidad como tal de formación de esta disección otro sitio frecuente es también el elemento entre P2-P3 por ejemplo de la cerebral posterior donde está en alto contacto con el tentorium estas disecciones arteriales se asumen que usualmente tienen una etología de estrés de la pared por el rozamiento constante de la ura madre a la de la pared del vaso es como digamos la patología es fisiopatología clásicamente aceptada entonces esos son los dos sitios donde vamos a buscar este tipo de patologías es un ejemplo de una mujer de 55 años que había cursado con un cuarclín de 8 días de una cefalea tipo 3 y fue hasta los 8 días no tenía déficit ni nada digamos que por el riesgo como tal de alarma pues se le tomó un TAC que salió negativo se le hizo una punción lumbar que mostró santo cromía y pues se le hizo un angiotal que no fue concluyente por lo tanto se llevó a una panagrafía en el caso de la visualización como tal de las arterias vertebrales en esta panagrafía en la toma P observamos como tal que a nivel del segmento B3-B4 de manera bilateral se observa una estenosis como tal de ambos elementos vasculares y a nivel como tal del origen de las picas digamos de manera bilateral también hay una estenosis proximal observamos unas dilataciones en este caso fusiforme en este caso en forma de valla o de mora o como quieran traducirlo en inglés se llama berry berry-like y este es asociado a un set de aneurisma roto entonces esta es una imagen típica que puede corresponder a este diagnóstico diferencial y lo vamos a encontrar en esta zona esta es la zona clásica para buscar como tal como tal este tipo de patologías vasculares por lo tanto y recuerden muy bien los angiotak pueden ser negativos y aún así no es catala enfermedad otra causa de la hemorragia es una idea no aneurismática es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es una patología ampliamente asociada a vasculitis pero se ha intentado llegar de esa porque la fenomenología inflamatoria no se ha correlacionado siempre en los estudios lo que se sabe es que hay unos fenómenos de hemodinámicos que hacen que los vasos las arteriolas principalmente o los vasos de pequeño calibre menos a 3 o 2 milímetros tengan un fenómeno de constricción que lleven a fenómenos isquémicos y hemorragias así como alteraciones en los vasos corticales que llenan rupturas de los mismos y hemorragias son desde la secundaria el origen como les mencioné previamente depende usualmente es cortical y está asociado digamos que a diferencia de las que mencioné previamente es sangrado usualmente es surcal es decir se va a encontrar en las convergidades inicialmente la clínica por lo tanto digamos aunque digamos que es en patrón surcal es usualmente similar a la de una ruptura en aritmática tiene sepalea en trueno sin embargo estos pacientes pueden tener antecedentes periodos de este mismo síndrome como tal de cefaleas por lo tanto es bueno interrogarlo al momento de la entrevista en la imagen vamos a encontrar que vamos hay gente que lo llama patrón de rosario realmente no es un patrón de rosario sino que es digamos que hay cambios estenóticos y dilataciones en las imágenes de los vasos analizados es importante saber que este síndrome quizá no se ve en las primeras dos semanas entonces es un paciente que tiene este contexto clínico un hemorragia surcal así como nifunifam el promedio de más o menos es de 30 60 años no hay claramente una prelección de género pero se ha asumido usualmente que es en mujeres pero bueno eso realmente no está valida en los últimos estudios lo que sí deben saber es que cuando uno hace una imagen puede que uno no encuentre ningún hallazgo patológico en las primeras dos semanas pero entonces eso lo llega si uno quiere hacer el diagnóstico exacto hacer una imagen de control a las dos semanas o después cuando se identifica como tal el pronóstico usualmente es muy bueno no hay como tal ningún compromiso sin embargo cuando la estenosis o el fenómeno clínico es severo puede llevar infartos cerebrales y pues como tal síndromes de focalización secundarias y digamos que estos hallazgos imagenológicos van a persistir durante los primeros tres meses en promedio entonces ese es otro dato importante imagenológico a tener en cuenta este es un caso de una mujer de 50 años que llegó como tal por una cefalidad tipo trueno a su esquina de región frontal y parietal la presencia de unas hiperdensidades en el espacio de una ideo correspondiente a una hemorragia sobre la idea comparem con el otro lado donde se observa claramente las hipodensidades a nivel de los surcos correspondientes a un espacio libre de sangre esa es como tal una imagen por reconstrucción tridimensional de una panamigografía cerebral tanto en B y acá en C quiero acá en BCB ven acá como tal el segmento sería acá A3 y acá observen como tal perdón A4 sí A4 acá en el segmento A4 se observa como tal una estenosis como tal de vaso con una posterior dilatación donde documentamos como tal la presencia de una estenosis y una dilatación secundaria a este síndrome asociado por lo tanto esta digamos que es la imagen clásica fenómenos de estenosis y deshidratación sin como tal la presencia dentro de todo el esquema arterial como tal de etiología neurismática ese es un hallazgo que realmente no es tan frecuente porque lo más frecuente encontrarlo es en la círcula por ejemplo la cacería más frecuente encontrarlo en las 5 o en las ramas terminales de las arterias del polígono de Wilson otra causa como tal de hemorragia es una idea no neurismática es la angiopatía cerebral amiloide sí angiopatía cerebral amiloide es asociada o el origen del sangrado es a las arterias leptomenígenas y corticales que se ven digamos que la capa la íntima y la capa muscular se ven invadidas o infiltradas por el peptido el betamiloide y esto hace que se cristalicen por decir una media coquial y esa cristalización hace que sean susceptibles a sangrado microsangrados o macrosangrados la clínica va a depender si es microsangrado o macrosangrado cuando es microsangrado no se ve realmente la clínica es criptogénica pero cuando es macrosangrado la clínica principal va a ser focalización dependiendo de la zona donde sangre el paciente también puedes cursar si el tamaño es muy grande pues con síndrome de hipertensión doclaniana y lo más importante digamos que para que sepan que puede ser asociada la emorragia a este paciente es que es un paciente de 55 años donde además de esto va a tener unos tips y más analógicos claros y clásicos para saber que es peor esta causa uno es que el sangrado es multifocal vamos a encontrar varios lóbulos comprometidos sobre todo de la convejidad y es raro que se presente solo 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 con hemorragia sonoridida entonces usualmente se asocia a hemorragia intraparenquimatosa y en otras secuencias vamos a ver que además de esto además de la hemorragia sonoridida intraparenquimatosa en el parenquima vamos a encontrar sangrados tanto mayores a 5 milímetros definidos como macrohemorragias así como sangrados menores a 5 milímetros definidos como microhemorragias hay unos criterios que para el que esté interesado para saber si es digamos en una imagen son los criterios de Boston pero pues no están dentro de este tema a revisar y el pronóstico va a ser asociado obviamente a donde se genera el sangrado y además si el paciente se asocia enfermedad Alzheimer que va con peor pronóstico entonces en términos generales hay que saber que en la angiopatía amiloide la hemorragia es una idea base sobre todo con vejiga es exótico encontrar compromisos de sistemas basales y usualmente el sangrado de hemorragia es una idea base asociada al surco central digamos que si uno ve ese patrón de hemorragia es clásico y además de eso digamos que aquí entraría a jugar la resonancia como herramienta importante en el diagnóstico diferencial comparado comparado no tanto con hemorragia es una idea de teología merismática sino por ejemplo por una trombosis venosa entre otras este tipo de pacientes va a ser asociado dado que hay posibles sangrados antiguos criptogénicos que se llama siderosis superficial cortical y es que en las secuencias de ecogradiente vamos a encontrar con susceptibilidad magnética vamos a encontrar un fenómeno de blooming o un fenómeno de baja señal a nivel de regiones surcales que sugieren hemocerina como tal depositada por los sangrados antiguos este es un ejemplo de una señora que llegó por un cuadro clínico de una milparicia izquierda de 65 años acá observan como tal un hematoma intraparenquimatosa a nivel de la región frontoparital derecha y acá pues si me creen tenía un poco de sangrados una idea si se dan cuenta lo más importante no es como la hemorragia es una idea si uno lo quiere de manera pragmática pero también presenta hemorragia es una idea entonces esta hemorragia es una idea en este tipo de pacientes de más de 65 años a lo que se sospecharon esto también puede ser una MAF por ejemplo o puede ser otra causa de sangrados más intraparenquimatosos asociados a hemorragia es una idea bueno esta paciente le dio manejo expectante acá ven como tonada y pueden ser marcada de la sustancia blanca se generó una marcada leucorayosis tres meses después llegó con un síndrome de hemorragia superior contralateral y se tomó una tomografía donde se vio como tal también hemorragia es una idea y acá en un surco como tal la presencia de hemorragia es una idea asociada y lo importante de esta paciente para que digamos que es la enseñanza cuando uno hace controles imágenes es que esta paciente cursaba con hemocidrosis cortical esta es una imagen previa a este cuadro clínico se ha tomado por otro motivo y fíjense que la resonancia podría no ayudar porque se ve también la hipointensidad en los surcos correspondiente a la hemocidrosis precipitada y además de esto esta paciente tenía unas hipointensidades menores a 5 milímetros en la región subcortical correspondientes a microhemorragias digamos que si uno encuentra estos hallazgos más genológicos de microhemorragias hemocidrosis y hemorragia asociada a esto uno puede decir con mayor certeza que en el contexto del paciente con edad asociada que es una angiopatía ameloide otra causa de hemorragia asociada no aneuritmática es el contexto de trombosis venosa ya sea cortical o de senos durales y eso digamos que va a ser asociada en la clínica dependiendo si es seno dural o si es trombosis cortical es más frecuente aunque más frecuente ver hemorragia asociada pero más raro encontrar como tal ese hallazgo que sea una trombosis exclusiva de la vena cortical y cuando es una trombosis exclusiva de la vena cortical como se obstruye una ruptura marcada del flujo sanguíneo por la arteria correspondiente o capilar pues se genera como tal un aumento de la presión intracapilar y una ruptura lo que va a conllevar como tal a una hemorragia asociada inicialmente cuando hay una trombosis de senos durales es posible también ver como tal hemorragia asociada pero es más frecuente encontrar otro contexto del paciente donde predominantemente se vean hemorragias intraparenquimatosas es un ejemplo de una mujer de 40 años que tiene antecedente consumo de ACOS y llegó por una cepalidad tipo trono y en la tomografía se observa una hemorragia es una idea de la convejida es muy sutil pero es importante verlo y acá hay un leve hematoma intraparenquimatoso para fascino frontal derecho digamos que en ciencia cierta eso puede ser cualquier cosa pero acá hay un tip importante imagina lógicamente que uno le puede ahorrar más estudios digamos no seguir el algoritmo que les voy a mostrar al final para mirar si es un anorismo obviamente la localización lo hace poco probable pero lo que les va a orientar a ustedes y es un tip imagenológico muy importante es que se observan acá hace una hiperdensidad a nivel de la línea media correspondiente al seno longitudinal superior algunas veces se puede ir hiperdenso y no necesariamente es una trombosis para estar seguros usualmente el punto de corte es las unidades Honsfield cuando uno no sé si han jugado alguna vez con las estrategias que por ejemplo tiene el radiant pero uno puede colocar acá el valor de densidad o el ROI a nivel de esta señal hiperdensa y si la densidad da más de 40 Honsfield probablemente es un coágulo si es menor se considera que no que es una hiperdensidad inespecífica del vaso entonces digamos que esa es una manera indirecta en una tomografía sin contraste pasar si el vaso está trombosado o no se le realizó como tal una tomografía por contraste y acaso se lo ha como tal sin delta vacío por como tal el contraste bordeando como tal con la trombosis del seno longitudinal superior y digamos que en otros pacientes lo clásico pues es más que ver un proveniente observarán que es un hematoma intrapariquimatoso para falcino que ese es el típico sangrado venoso que vamos a ver algo donoso con zonas de hemasocínico secundario ese es el típico patrón imagenológico secundario a una trombosis y acá también se observa una hiperdensía a nivel de seno longitudinal superior correspondiente a una agitomografía donde se observa como tal la ausencia del contraste a nivel de ese seno descrito otro diagnóstico diferencial son las MAP las malformaciones arteriovenosas las malformaciones arteriovenosas es un tema como tal propio es un tema que debe ser revisado de manera exhaustiva digamos no lo voy a abordar de manera importante lo que deben saber es que las MAP pueden ser asociadas tanto usualmente digamos si a uno le preguntan cuál es el sangrado que está más frecuentemente asociado a una MAP rota la respuesta es un sangrado intraparenquimatoso entonces no es frecuente que una MAP sangre y que solo tenga hemorragias una idea entonces ese es un punto importante de saber para que uno crea que no es más frecuente que tan frecuente puede ser hasta casi del 25% de los casos y digamos que uno de los tips imaginológicos digamos cuando uno se enfrenta por ejemplo a este caso una mujer de 73 años es ver si la lesión consangrado tiene presencia de calcificaciones como en este caso digamos que es una región a nivel de la región occipital donde se observa en el corte más de abajo la presencia de calcificaciones micro calcificaciones a nivel de lo que sería la cara más caudal del hematoma hay que saber que esos MAP usualmente se presentan en el escenario clínico más frecuente en población joven es un caso atípico de una mujer de 73 años pero puede presentarse a cualquier edad finalmente si hicieron los estudios como tal de rigor con una tomografía con contraste se observa como tal el niño malformativo un Speller-Martin de 2 entonces hay que saber también que el Speller-Martin el tamaño no define el riesgo del hematoma porque el Speller puede sangrar pero sí es importante saber que este tipo de malformaciones usualmente se presentan de consangrado dual tanto usual del dedo acá por ejemplo también tienes un sangrado subdural un hematoma subdural laminar asociado y un sangrado intraparenquimatoso y este es otro caso un caso interesante porque lo hemos discutido en los últimos dos meses un paciente de 50 años un paciente que está en su casa con una corriente presenta una cepalidad tipo trueno y llega al servicio de urgencias allá en Estados Unidos en un riesgo de 13 pero digamos lo remiten por digamos en un primer dinero con imágenes cuando llega como tal al sitio como tal de referencia en Jack O'Han es de 4 y se le hace una tomografía sin contraste donde se observa como tal una morrea es una idea de la base de cráneo de la transición cráneo cervical entonces este tipo de sangrado es importante tener en cuenta y sospechar de que primero bueno hay varias opciones por supuesto por plausibilidad epidemiológica lo más frecuente es un aneurisma pero no hay que dejar de pensar en que puede ser una MAP y la MAP que uno debe pensar en esa zona es acá se hace por un protocolo como tal de microcateterismo un cateterismo supraselectivo en este caso se hizo se hizo un angiotag el agente no tengo la imagen porque el reporte de caso no lo mostró pero decían que en el angiotag se había una normalidad en la arteria espinal anterior acá se hace un cateterismo supraselectivo con un cateter 1.2 French aquí a nivel de la arteria espinal anterior y como tal en la visualización se observa como tal la arteria espinal anterior y acá se observa como tal una aneurisma proximal y si me tienen feo aunque la imagen no es la mejor acá se veía un nido malformativo muy pequeño acá en la reconstrucción se veía a su derecha acá se veía como tal la arteria espinal anterior acá se ve la aneurisma proximal y acá se encuentra un nido malformativo muy pequeño con un delanje no malovenoso esta es una map espinal y así se ven es muy difícil de conseguir son reportes de casos solamente de los que uno encuentra en imágenes es un artículo publicado en el 2004 y digamos que ese es el diagnóstico oferencial cuando uno encuentra morir es una idea de la base de crá también se pueden presentar espinales exclusivos uno puede encontrar un paciente donde no hay hemorragia intracranial sino a nivel espinal y cursan con un que se llama Pound que se llama Puña de Michon o de Michon o es en francés Socup de Puchel análogo semiológico de la cefalea en trueno digamos que el paciente que tiene un dolor ya sea más frecuente cervical de específico lumbar un dolor lancinante que lo describen como una puñalada que se llama así Coup de Puchon ese dolor lancinante es el análogo de la irritación meningia y del cambio producto de la presión del espacio de una morragia de una idea a nivel espinal digamos que ese es el cuadro clínico no hay una revisión sistemática porque son casos muy esporádicos pero digamos que el escenario clínico no esperaría para encontrar una morragia de una idea secundaria o una ruptura en la MAP espinal en este caso fue embolizado y acá se observa como tal el espósito como tal creo que fue Onix no, se hizo otro se me olvidó pero se hizo un embolizador colocado y dice como tal en una tomografía la adecuada embolización del nido y del aneurisma entonces en términos generales hay un cuanto diagnóstico diferencial ustedes se quieran imaginar lo más importante y que ustedes deben recapitular es que la gran mayoría de las morragias son ideas de teología aneurimática van a depender a los cisternas asociadas a peligro de gules entonces hasta que no se muestra el contrario esto es un aneurisma cuando son de convejida rara vez eso es exclusivo son de teología aneurismática sin embargo una excepción a eso pueden ser los aneurismas micóticos los aneurismas micóticos son solamente segmentos terminales que pueden generar demoración de la convejida ese es otro diagnóstico diferencial y acá pues hay una gran cantidad de diferencias que traigo a colación solamente para que lo tengan en cuenta y pues por supuesto es un tema de revisión para cada una de las enfermedades entonces ya para concluir la charla entonces la idea de esta revisión era darles una aproximación de cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales para saber si necesidad de ejecutar el algoritmo que lo comenta la aproximación cuando hay no se puede decir que no hay un aneurisma ¿sí? que sin ecuánum debe tenerlo para estar seguro de esto entonces el algoritmo que traigo a colación de este focus es el siguiente entonces un paciente puede amorar esa una idea ¿sí? basado en todo lo que acabo de decir digamos que la primera aproximación hemológica es una angiografía no invasiva y lo más clásico que se hace es un angiotag por su facilidad y por su tiempo ¿sí? si usted tiene un angiotag negativo ¿sí? si usted tiene un angiotag negativo puede ser un angiorresonante pero pues usualmente es un angiotag hay dos escenarios ¿no? si es positivo o si es negativo si es positivo pues ya todos sabemos que hay que decir pero si es negativo que es lo que nos compete en este momento de la charla lo que se recomienda y también lo que recomienda las guías de Stroke y de la AHA es que usted realice una parengeografía ¿sí? inmediatamente después del estudio negativo si la parengeografía es negativa usted contempla varios escenarios clínicos cuando la parengeografía es negativa completa complementa o contempla mejor dicho todo lo que les había mencionado previamente el patrón del sangrado ¿sí? la edad del paciente las comorbilidades asociadas los factores de riesgo ¿sí? y además de eso pues se sugiere que usted realice una resonancia la resonancia para lo que acabo de mencionar previamente ¿sí? se recomienda para darle tiempo a evolución de como tal del fenómeno digamos que puede ser un aneurisma geográficamente oculto por los fenómenos como tal de la presencia porque se trombosa o por el vaso en fin se recomienda en la primera segunda semana revisar pero digamos que en las vías de la AJA y hay unas revisiones publicadas también en un artículo digamos que se hizo un editor se hizo una revisión del editor se sugiere por evidencia que se haga una panografía de control ¿sí? más o menos a los 7 la primera segunda semana ¿sí? si todo esto le descarta como tal una causa aneurismática digamos que la razones también le lloría en una trombosa por ejemplo usted va a hacer una tercera panografía pero la tercera panografía puede ser ambulatoria y usualmente no hay un protocolo claro digamos que lo que dice la evidencia no permite definir cuál es el tiempo perteniente a una tercera panografía pero por rigor la proponen más o menos entre el primer al tercer mes del evento del sangrado sin embargo sin embargo este estudio digamos este estudio va este algoritmo va a variar va a tenerse en cuenta si usted ve que la clínica del paciente es asociada a un problema espinal cuando yo me refiero a un problema espinal es que por ejemplo el paciente inicialmente con una clínica de dolor nucal por ejemplo o que tuvo esa clínica de ese signo típico que les acabo de mencionar que es la puñalada de michón entre otras cosas o tiene un antecedente por ejemplo de una cuadriparecia progresiva que se llama síndrome de Alouz es un síndrome en el cual por el robo vascular de la MAP o de la neurisma que eso puede que se genere una mielopatía crónica a nivel de la usualmente la médula espinal a nivel de la sepical entonces si usted sospecha que hay algún problema a nivel de la columna pues hágale una imagen de la columna y la imagen de la columna acá proponen por sensibilidad sobre todo para ver y discriminar la resonancia con protocolo como tal para en la décis de columna cervical sin embargo esto está debatido por ejemplo es un algoritmo que digamos que lo comentamos hace poco de la pertinencia de una resonancia después en el contexto de la morrea es una idea la posibilidad que usted encuentre una patología vascular una patología vascular como una MAP espinal secundaria es menos del 0.3% digamos que la tasa de rendimiento es estudio muy baja entonces por lo tanto ese algoritmo lo modifica si usted ve que el paciente tiene alguna cosa que sea dependiente de la columna espinal hay algunos por ejemplo algunos clínicos que describen un nebus asociado a las patologías vasculares como causa en la morrea sonedrea si usted encuentra la enfermedad pues la define si es de manejo quirúrgico o endovascular y si no la encuentran digamos ellos acá por ejemplo estos autores proponen a pesar de que usted digamos no piense que sea algo espinal y en este es la panagrafía negativa es una resonancia este es muy debatido esta parte del algoritmo es muy debatida como les digo depende de la costa de efectividad eso no tienen aún no hay estudios que lo soporten hubo una revisión del año pasado que quedó con dudas digamos decían que la tasa de rendimiento baja pero el clínico y el neurocirujano correspondiente bajo su propia casuística va a definir si la necesita o no entonces eso es todo les agradezco mucho haber estado en la charla y si tienen alguna duda por poner comentarios y no pues que les nochen la radiografía si cuénteme es que me parece curioso cuando los trombocitos en los venosos el hueso occipital estaba muy horizontal eso se relaciona o no simplemente fue conciencia no fue conciencia realmente no pues lo que he revisado y lo que he mirado ahorita en la neuroreología no hay variantes cronomórficas que puedan definir mayor riesgo de trombosis a menos que haya sido por trauma pero así que sea por ejemplo una anteciencia de la cronestosis que sepan o por lo que he revisado en la literatura vale ok bueno muy bien estuvo muy chévere la charla bastante nos sacó bastantes dudas la última diapositiva no la entendí bien en la última la puedo volver a poner claro que sí es que tengo lo que decía usted ahí bueno hace la segunda angiografía y entonces ahí sí pasa la resonancia magnética no le no le copie bien no le copie bien es que se va el sonido crece en usted a fritos bien claro que sí digamos que el escenario es que usted le hizo ya escucha profe hola profe sí sí me escucha ok bueno entonces recapitulemos usted hace una angiotag o una angiorresonancia según los criterios que ya había definido le sale negativa debe siempre hacerse una panagrafía porque es el gol estándar y porque omitir un aneurisma es algo muy grave por supuesto entonces si esa panagrafía le sale negativa su herramienta diagnóstica va a ser si va a buscar un diferencial o si va a esperar a que el aneurisma trombosado o por el vaso spam o se puede ver mejor entonces por eso por eso dos conceptos y diagnósticos debe ser tanto una panagrafía de control como una resonancia la resonancia le va a orientar por ejemplo para descartar no solamente tu tipo de causas de sangre una otra la panagrafía también se asume que es el gol estándar por ejemplo un tumor que haya sangrado es otra causa diferencial menos del 1% de hemorragia pero también puede estar digamos que este le permite un diagnóstico diferencial y digamos como había mencionado al principio de la charla los aneurismas me voy a volver a la imagen de la resonancia para que pueda enfatizar un poco en ese concepto entonces tenemos un segundo por favor entonces fíjense que en la resonancia contrastada uno puede intentar ver la pared y en un aneurisma trombosado la resonancia contrastada da esa facilidad que la pared por la basa basa basorum puede realzar la pared y sobre todo obtuvo una anteciente de ruptura por eso es que la resonancia no solamente permite descartar el diagnóstico diferencial sino si usted tiene dudas de las desventajas que puede ofrecer una panagrafía por una aneurisma trombosado la resonancia le puede sobreponer ese déficit que le da la panagrafía por eso mismo se sugiere por eso se sugiere hacer una resonancia idealmente contrastada por lo mismo por el concepto que acabo de referir y usted hace estudios de extensión no sé por ejemplo un paciente tanto diferencial como quieran no sé un paciente con discrecia sangrinea hay por ejemplo lo que mencioné pero realmente en una crisis falsoformes en una crisis falsoformes puede generar puede generar una moración de convergida entonces usted hace todo lo pertinente para descartar los diferenciales que ya mencioné si todo eso sale negativo entonces ¿qué sigue pensando usted? puede seguir siendo el aneurisma entonces ya hizo su primera panagrafía la segunda más o menos entre la primera y segunda semana la tercera panagrafía se la hace ambulatoria y la tercera panagrafía se la hace ambulatoria entre el primer al tercer mes en promedio sin embargo este algoritmo se puede modificar en dos puntos el primer punto es que usted tiene una panagrafía negativa ¿cierto? hace los estudios de rigor pero si en su duda diagnóstica cree que fue algo espinal hágale una resonancia también que incluya la región espinal ¿sí? la región sepical usualmente ¿sí? y la duda por ejemplo que tuvo dolor lumbar inicialmente juega papel uno en intentar ver mejor la aneurisma por ejemplo una aneurisma trombosada o segundo cuando usted quiere descartar una malformación por ejemplo espinal para eso entraría en juego la resonancia a nivel de la columna cervical inicialmente ese es un punto ¿sí? digamos inicialmente y el otro pues como tal si usted a pesar de una tercera panagrafía sigue con algo bueno este paciente tiene una morancia no sé no me cuadra también le hace esto para descartar así no tenga la sospecha clínica una malformación espinal o una pistola lo que sea esto que acaba de mencionar está debatido ¿sí? y lo traigo a colaciones para justamente para generar debate porque digamos y lo que yo he realizado de esta digamos de la indicación de la resonancia post panagrafía negativa resonancia espinal es que la la tasa de rendimiento es muy baja es muy baja realmente es muy poco probable que usted la encuentre pero como tal esas son recomendaciones el criterio siempre va a tener el médico entonces no está mal por lo menos en lo que he realizado intentar hacerlo pero saber qué rendimiento me pago si si usted nos mandó hace como 15 días una una revisión de la de la tercera la de la tercera panangiografía ¿no? bastante bastante mínimo bueno muy bien muy buena la charla no sé si los colegas tengan alguna alguna acotación de los asistentes bueno yo creo que ya estamos tardecitos entonces Raúl nos puede recordar qué charla tenemos para la semana entre ti ¿aló? estamos mal del sonido ¿aló profe? sí sí cuéntenos estamos fallando sí estaba bien la señora es que bien todo el mundo se conecta creo creo ya le dice yo creo que tengo acá los temas ya le comento que yo tengo un tema si no estoy mal o tenía un tema para la próxima semana que era aneurisma de cereales media manejo quirúrgico y ya le cuento qué más pueden haber ¿aló? sí hola Raúl ya lo escuchamos el próximo tema lo tiene Ever es aneurismas de es aneurismas del complejo comunicante anterior sin ese mal complejo comunicante anterior y sigue aneurismas de cerebral media bueno muy bien entonces felicitaciones por la charla Cristian y muchísimas gracias a todos los asistentes nos vemos la semana adelante muchas gracias feliz noche a todos que estén muy bien